A ver si no sale buena, ¿no? Ya me encandilé yo. Señores, por favor les suplicamos, vayan tomando... Muy bien amigos, señores y señores. Que su trabajo es un trabajo de esfuerzo, es un trabajo que salen todos los días a trabajar, todos los días a buscar la información que le van a dar a la sociedad. A parte de que es un trabajo de mucho esfuerzo, es un trabajo de mucho valor, es un trabajo bien importante para la sociedad. Nos mantienen informados a la sociedad, nos mantienen atentos de los temas de interés, de los peligros, de los logros, en fin, de toda la información que está alrededor de la sociedad en la que vivimos. Hacer testigo y hacer parte precisamente de este paso a nuestros líderes del partido, con Raúl, Teresita, a los dos, un gusto saludarlos. Cumplir los estatutos de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, los reglamentos, los acuerdos que de la Asamblea emanen, si así lo hicieren que los compañeros se lo premien o si no se lo demanden. Gracias, bienvenido. Este día se cumple una etapa más de nuestra querida Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, o es todo un gran esfuerzo para que esta organización siga adelante. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 1. Estamos muy complacidos de...